Domingo de Pascua Del Evangelio según San Juan capítulo 10 versículo del 1 al 10 En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas Sino que salta por otro lado es un ladrón, un bandido Pero el que entra por la puerta ese es el pastor de las ovejas A ese le abre el que cuida la puerta y las ovejas reconocen su voz Él llama a cada uno por su nombre y las conduce afuera Y cuando ha sacado a todas sus ovejas camina delante de ellas Y ellas los siguen porque conocen su voz Pero un extraño no lo seguirán Sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños Jesús les puso esta comparación Pero ellos no entendieron lo que les quería decir Por eso añadió, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos Pero mis ovejas no los he escuchado Yo soy la puerta, quien entra por mí se salvará Podrán entrar y salir y encontrará pastos El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Esta parábola presenta los temas que seguirán El pastor de las ovejas Las ovejas del pastor Y la relación entre ambos La enseñanza se inicia con alusión a un enigmático pastor Que se identifica con Jesús Que entra por la puerta del corral y con un portero que lo reconoce Y le abre para que entre posible alusión a Dios Dueño de su rebaño Israel Un buen pastor actuará con la autorización Y representación del portero Entrando y saliendo del rebaño por la puerta autorizada A diferencia de esto Los ladrones y salteadores Sin permiso del portero Entran al corral de las ovejas por cualquier parte Y lo hacen para robar y alimentarse de ellas Estos se ocultan del portero Quien no los autoriza a entrar por su ilícito proceder Los buenos pastores de ayer y siempre actúan con la autorización Y en representación del portero Que es Dios Y entran y salen del rebaño por la puerta dispuesta por Dios Y a utilización con Él Que es Jesús Jesús nos ha traído una esperanza de vida en plenitud Jesús nos ofrece la vida Una vida inseparable de la libertad Del amor y de la justicia El modo de vida que llevan muchas personas Se esconden dentro de sí la muerte Por el egoísmo, placer e individualismo que caen Jesús quiere que orientemos nuestra vida en el amor Y luchemos por una vida más humana por todos Les hizo ver a sus discípulos de luchar contra el egoísmo La ceguera de sus propios corazones Cuando seguimos a Jesús Comprendemos que Él es el que primero nos ama Saber y experimentar ese amor Y luego viene corresponderle Amarle, seguirle Y tendremos la vida abundante que Él nos trae Esto implica conocerlo Entrar en comunión con Él Ser un verdadero discípulo Y formar una comunidad verdadera Construyendo el reino de Dios Él nos conduce a la plenitud Y constatamos que nada puede saciar el corazón humano Solo lo eterno y pleno nos llena Jesús con su resurrección Nos abrió a esa plenitud y eternidad Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones